Pero no importa esta noche, la mensajera es mi samba, llegaré hasta tu rancho cantando Vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando Vidalas. Yo pienso que estás sufriendo y aliviar tus penas quiero. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Qué extraño destino es nuestro, que nos une y nos separa. Llorando está el pañuelo que agita la samba. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi samba, llegaré hasta tu rancho cantando Vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando Vidalas. ¡Gracias!